Somos el gremio de camioneros y personas que vivimos del diario, en nuestro diario de vivir, haciendo acarreos. Aquí nos encontramos con todos los compañeros que estamos pasando necesidades en este momento, porque no se nos ha podido tener en cuenta para las diferentes actividades que está realizando la Alcaldía de Barranca de Bermeja. Como son, por ejemplo, la entrega de los mercados, que realmente vemos que no nos han tenido en cuenta para hacer las respectivas entregas. Aquí contamos con la presencia también de los señores, los coteros que nos ayudan diariamente a realizar nuestras funciones. Lo mismo que la parte de los mecánicos, que también se lucran de la labor que nosotros hacemos. El afectamiento es para todos por igual. Aquí de la locomotora vivimos mecánicos, coteros y nosotros lo que somos de la parte de los vehículos. Como usted puede ver, todos por igual, estamos afectados y pedimos de corazón que nos tengan en cuenta, al menos para cualquier ayuda que ustedes vean pertinente, sea mercado o sea bono. De igual, plata no necesitamos, gracias a Dios, pero sí necesitamos que nos tengan en cuenta, al menos para alguna ayuda alimenticia para nosotros y nuestras familias, porque como usted puede ver, estamos afectados 100%. ¡Gracias!